Licenciada Alma Delfina Alvarado Mo, Directora General del Instituto Quintanarroense de la Juventud del Estado de Quintana Roo, bienvenida a esta reunión y bienvenido sea su equipo de trabajo del Instituto Quintanarroense de la Juventud del Estado de Quintana Roo a la Casa del Pueblo para explicar, ampliar o precisar el contenido del segundo informe de gobierno del Estado de Quintana Roo de nuestra querida gobernadora Mara Lezama. Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades escucharemos atentos lo realizado por el Instituto Quintanarroense de la Juventud en materia de políticas públicas, programas, servicios y acciones que se hayan realizado durante el segundo año de gobierno y como han contribuido para garantizar los derechos fundamentales y el desarrollo integral de las juventudes del Estado de Quintana Roo, que según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía del 2020 en Quintana Roo hay una población de 587 mil 833 jóvenes con un rango de edad entre 12 y 29 años. Es cuanto, diputada.